En estos momentos estamos prestando una seguridad vial y activos estratégicos al gran proyecto que está generando la gobernación del Valle del Cauca con su Secretaría de Infraestructura. Se sigue desarrollando esta actividad con la pavimentación de más de 15 kilómetros de vía en malla vial para lograr traer el desarrollo a nuestras comunidades en Buenaventura que tanto lo necesitan. Asimismo, nos encontramos en el barrio Carlos Holmes Trujillo, aportando a la seguridad para el mantenimiento y adecuación del poliducto que se encuentra en el Distrito Especial de Buenaventura. Esto buscando un mejor abastecimiento del producto refinado que se ve en el Pacífico Colombiano. La Armada de Colombia ratifica sus capacidades humanas y logísticas. Estas acciones tienen como finalidad contribuir a la seguridad vial mientras se lleva a cabo el proyecto de pavimentación de aproximadamente 15 kilómetros de vía liderado por la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca en colaboración con el consorcio Vías Buenaventura.